Se bienvenido a esta casa que ya es la tuya Se bienvenido a esta casa Y llegados a este punto, vamos a meditar, nos preparamos para la meditación Y vamos a meditar la palabra Keli, que la tenemos ya ahí en pantalla Es el nombre de Dios número 18 Y vamos a meditarlo, que el I significa recipiente, significa instrumento y hace referencia a nuestra alma Así que nos sentamos con la espalda recta Y nos sentamos con las manos sobre las rodillas, palmas hacia arriba Cerramos los ojos y tomamos una respiración profunda Expulsamos el aire Otra respiración profunda Expulsamos el aire Y otra respiración profunda Y expulsamos el aire Cada vez que respiramos Estamos introduciendo el elemento espiritual en nuestros pulmones Ahora nos vemos, te ves A ti mismo como una columna de luz dentro de una estrella de David De color dorado Enfrente de ti otra estrella de David Color dorado en la que aparecen las letras Que forman la palabra Keli Aparece la letra Hav La iluminamos Aparece la letra Lamed La iluminamos Aparece la letra Yud La iluminamos Ya tenemos iluminadas Las tres letras Y unimos estas tres llamas en una sola llama central Que va ascendiendo Hasta salir por el pico de la estrella en el que están Y es atraída esa llama Esa luz Por el pico de la estrella en la que tú estás Y entra por tu cerebro Iluminando tu cerebro De una luz blanca Baja a tu corazón esa luz Iluminando tu corazón Y baja a tu hígado Iluminando tu hígado Sube al corazón Ilumina el corazón Y sube al cerebro Iluminando el cerebro Baja al corazón Sube al cerebro Baja al corazón Sube al cerebro Corazón, cerebro Corazón, cerebro Corazón, cerebro Corazón, cerebro expulsamos esa luz por nuestra coronilla sale disparada en miles de millones de chispas de luz blanca que imantan nuestra aura imantan nuestra aura de la esencia de Kli recipiente, deseo de recibir la luz del creador aumentar nuestra vasija y construir nuestra vasija como grupo en este programa de Letras Hebreas formamos un círculo y nos tomamos de las manos en el medio del círculo el planeta Tierra y sale de nuestro corazón un rayo de luz blanca que impacta sobre el planeta Tierra con todo lo que contiene elevando su frecuencia presto para recibir más luz más elevación vibracional preparándonos para la era del Mashiach para la venida del Mashiach ahora se presentan delante de ti Metatron, Sandalfon y Mashiach y tienes una libre conversación con ellos ¡Gracias! 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 Y vuelves a escuchar mi voz y tomas una respiración profunda y expulsas el aire otra respiración profunda y expulsas el aire y otra respiración profunda abres tus ojos Gracias por ver el video Gracias por ver el video